González Díez es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña por esa novedad que les avanzábamos hace unos minutos, y es que ahora sí, es verdad que llegamos tarde si nos comparamos con otros países de Europa, pero ahora sí va a ser posible ir a una de sus farmacias y decirle, sin receta, deme un autotest de diagnóstico COVID, que se considera, insistimos, una manera muy eficaz de tratar de frenar brotes. ¿A partir de cuándo? Bueno, todavía faltan dos pasos, yo lo tengo que ver ya, porque son tantas veces, tantas veces, que hasta que no lo vea definitivamente no me lo voy a creer. Parece ser, las declaraciones de la ministra nos dicen que el próximo martes día 20 irá al Consejo de Ministros. En el momento en que esté aprobado en el Consejo de Ministros se publicará en el BOE, entiendo que será el miércoles día 21. Pues bien, a partir de esa publicación en el BOE, nosotros desde el colegio mandaremos una circular a todos los farmacéuticos diciendo que ya está autorizada la dispensación de este tipo de test y en las condiciones y qué tipo de test van a estar utilizados. Por lo tanto, hasta el martes, miércoles de la semana que viene, todavía estaremos en lista de espera. Bueno, vamos a ser positivos, vamos a ser optimistas y vamos a pensar que efectivamente sí vamos a poder contar con esos test al alcance de todos en las farmacias. En el caso de que sea, que será, ¿qué tipo de test vamos a tener y cuánto van a costar, más o menos? Bien, el tipo de test va a ser de tipo de saliva y tipo de nasal, es decir, la introducción de un hisopo exactamente de la fosa nasal o bien ese mismo para mezclar con un dispositivo que va dentro del test. El precio del test es libre, va a ser libre, por lo tanto, no vamos a saber exactamente hasta ese mismo día qué precio vamos a poner. Se está hablando de una cantidad que puede oscilar entre 12 y 14 euros. Bueno, pues vamos a ver exactamente qué laboratorios son los que lo van a suministrar y qué precio vamos a poner. Yo creo, sinceramente, que nos vamos a encontrar en el mismo caso que en su día tuvimos con las mascarillas y con el gel hidroalcohólico. Pero este precio lo va a regular el mercado, este precio tiene que tender, entiendo yo, a la baja, por lo tanto, a lo mejor estaremos hablando de que dentro de muy poquito tiempo, un mes, dos meses, pues a lo mejor estamos hablando de 8 o de 9 euros. Lo más importante, por lo que decíamos al principio, que a través de la accesibilidad, a través de la red de oficinas de farmacia, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, más de 2.900, pues cualquier usuario va a poder acercarse a la farmacia y si la correspondiente presentación de la receta nos va a pedir un test. El farmacéutico, lógicamente, si tiene alguna duda, se la explicaremos, le ayudaremos, le diremos cómo tiene que realizarse, el paciente se lo lleva a su casa y exactamente será él el que lo realice y ya nos dirán exactamente si, por parte del paciente, dónde tiene que llamar, al centro de salud o a qué autoridad sanitaria tiene que ponerse en contacto con él para decirle el resultado. Eso es importante, efectivamente, porque era una de las razones que alegaba el gobierno, para no permitirlo hasta ahora, decía, es que no podemos perder el control de aquellas personas que den positivo en un resultado de uno de estos test de autodiagnóstico. En cuanto al precio también, claro, es tan importante este método que en algunos países los paga la administración o paga un determinado número de test para cada ciudadano la administración. Nos queda otra cosa importante, Luis, la fiabilidad. Hay gente que todavía dice, yo una PCR, a mí un test de estos no. Las fiabilidades que se alcanzan son ya altas, ¿no? Muy altas. Las fiabilidades, yo tengo plena confianza de que los test que se vayan a vender, a dispensar en la farmacia, bueno, están autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, tienen su propio código nacional y van a ser de distribución única y exclusivamente a través de las farmacias. Por lo tanto, la fiabilidad, si se realiza bien la prueba, podemos estar hablando de más de un 95% de fiabilidad, dependiendo también en todo caso de qué laboratorio. Vamos a darnos cuenta de que ahora nosotros vamos a tener el control de esos test. Vamos a ver qué laboratorio son los que lo fabrican. Y entonces nosotros vamos a poder escoger el tipo de laboratorio y el tipo de test que nos suministren. Hasta ahora el ciudadano, que lo está comprando a través de Internet o de otros canales que no eran legales, no sabía exactamente qué tipo de test estaba recibiendo. Por lo tanto, al ser ahora mismo a través de la oficina de farmacia, su legalidad y su fiabilidad va a estar por encima de cualquier duda. Y por ejemplo, don Luis, un joven, o no tan joven, pero los más jóvenes que no están ahora todavía vacunados, que tienen una fiesta el viernes con sus amigos, ¿se pueden hacer un test de estos siempre y cuando cumpliendo las medidas de seguridad? Efectivamente, pero para ir tranquilos, dicen, bueno, pues nos podemos reunir, nos vamos a reunir ocho personas. ¿Pueden hacerse un test de estos e ir ya más tranquilos? Mire, eso lo llevamos diciendo yo concretamente, lo estoy escuchando siempre desde el mes de agosto-septiembre, y sobre todo en las navidades pasadas, lo decíamos. Ahora mismo lo importante es que tengamos esa accesibilidad para hacernos los test y a esas reuniones familiares, a esas reuniones que en su día hubo el 24 de diciembre, el día 31, que nosotros nos pudiésemos realizar esos test para ir con la máxima tranquilidad de que nosotros no teníamos la enfermedad. Por lo tanto, ahora mismo lo que se está demandando y teniendo en cuenta ahora cómo está la juventud, des usted cuenta que estamos a finales de curso, que hay viajes, que están deseando, bueno, pues reunirse y celebrar las vacaciones, yo lo que entiendo es que eso se debe hacer con una garantía. Y qué mejor que ellos mismos se responsabilicen de hacerse unos test y sobre todo de seguir cumpliendo, que es muy importante, todos los consejos que desde el minuto cero estamos dando los farmacéuticos. Es decir, guardar la distancia de seguridad, utilización de mascarillas y, por favor, la utilización también de los geles hidroalcónicos. Si además de todo eso yo me puedo hacer un test, oiga, yo estoy mucho más tranquilo, y donde vaya todos los que estén conmigo te estarán también mucho más tranquilos y mucho más, no sé, como diciendo, oye, yo me acabo de hacer un test, lo he hecho bien, por lo tanto yo tengo X tiempo de decir, señores, yo estoy sano, puedo acudir a esa fiesta, que es de lo que se trata. De hecho, algunas comunidades, me viene a la cabeza Galicia, están ya exigiendo este tipo de test, por ejemplo, para poder ir a un restaurante o para poder disfrutar del ocio nocturno. Bueno, entonces nos dice que si el miércoles pueden, ustedes ya los tienen disponibles para venderlos, ¿no?, en las farmacias. Yo ahora mismo, si usted quiere, no le voy a decir que tengo la farmacia porque no quiero hacer publicidad, pero en cualquiera de las farmacias de la comunidad de Madrid, todos mis compañeros ya tienen esos test. O sea, lo que parece que ya le digo, ahora todavía estamos esperando que fue muy triste que para esos test yo tuviese que ir al médico en aquellas condiciones, que me hiciese una receta y volver a la farmacia. Bueno, pues a ver si ya seguimos confiando en el farmacéutico y que sepa que también nosotros podemos dispensar y podemos aconsejar sobre este tipo de test y otras muchas cosas. Así que espero que ya, eso es decir, démosle a usted, no, si no tiene receta no se lo puede dispensar. Espero que a partir del próximo miércoles, pues gracias a Dios, diga, pues sí señor, aquí lo tiene usted. ¿Cuántas veces habrán tenido que dar esa respuesta? No se lo podemos dispensar aunque lo tengo aquí. Don Luis, gracias por atendernos. No se lo puede, de verdad, no se lo puede ni imaginar. Mientras que usted y yo estamos hablando, le garantizo que muchísimas farmacias, y además ya el usuario no se lo cree. O sea, el usuario dice, ¿qué pasa? ¿Que no lo quieren ustedes vender? ¿Por qué no me entra en la cabeza que yo los pueda adquirir por internet o por otro conducto o no? Y que ustedes en la farmacia, en mi farmacia, en la de mi barrio, que no nos lo puedan dar. Y entonces, bueno, pues me alegro de que nos ayuden ustedes y que sepan que nosotros estamos deseando colaborar, deseando vender esos test, deseando dispensarlos, deseando darlos sin receta, pero que lo tenemos terminantemente y polvido. Es triste, pero es así. Bueno, a ver si el miércoles podemos hacerlo. Gracias. Luis González Díez, que es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Un abrazo enorme. Gracias por su tiempo. Gracias. Hasta pronto. Chao.